Roxy, estás hecha mierda. Puede ser, estoy muy cansada. ¿No ves que tengo que salir? ¡La concha de alguien de tu madre, escorro! Bajo un cambio, loco. Perdí la llave, no las encuentro. Ay, yo sin la mano. Ah, bueno. Vos lo que necesitás es descansar. Te voy a poner el protector, el gorrito planazo. Que Clarita venga a descomponerse de la playa. ¿Cómo le vas a dar un chocolate entero a Clarita? ¿Vos estás loco? Lo estoy manejando. ¿Cómo le voy a dar un pedacito? ¿Qué querés que haga? Que no la empaches. Metemos dos bolsos, agarramos el auto, le meto gas, su ruta. Me parece que me di un tirón en el cuello con tantos bolsos. Esto es tuyo. No, no es tu hija. Gordo, ayúdame. ¿Dónde está el gorro? No, 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 no. Al agua no. ¿Para qué hiciste la Rosa? Está Clarita, que está mal de la panza. ¿Desde cuándo está mal de la panza? No, no, no.